Mujer madura Quiero que seas, no te comportes como si no me quisieras No hagas pucheros ni te rías a la fuerza Ya no te enojes porque vas a envejecer Ya no te enojes, mejor dame tu querer Y discutamos en la cama, en la guerra de la nochecer Tú siempre quieres que te consienta Y que te cumpla todos, todos tus caprichos De lo contrario no me darías tu cariño Y aquí me tienes siempre fiel a tu merced Sigo esperando que me des sin interés Un amor limpio, muy sincero Que me quiera, que me tenga fe Y discutamos con mucha fe Mujer madura Quiero que seas, no te comportes como si no me quisieras No hagas pucheros ni te rías a la fuerza Ya no te enojes porque vas a envejecer Ya no te enojes, mejor dame tu querer Y discutamos en la cama, en la guerra de la nochecer Mujer dulzura Mujer dulzura, tienes ternura Ya no la escondas y demuestra tu hermosura Quieres que piense que eres una piedra dura Y eres sensible con mis manos en tu piel Estoy logrando que me des sin interés Estás a punto de rendirte en la guerra de la nochecer Y me quieras Y me tengas Fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!